Voy a explicarle un poco la simbología de cada uno de estos personajes que se encuentran en el pesebre navideño. Toda esta información se encuentra resumida y explicada aquí en el libro de Rubén C.F., Espíritu de la Navidad. ¿Por qué en este caso yo decidí explicar lo que es el pesebre navideño? Eso tiene una causalidad con toda la metafísica. Inicialmente cuando nos ponen qué temas queremos participar en las actividades, yo brinqué y dije yo quiero hacer el pesebre navideño, dado que mi familia es andina y los andinos tenemos la costumbre de hacer pesebres que va de generación en generación. En mi caso es el mismo. A comienzos, cuando yo tenía 8 o 9 años, mi madre le regalaba a un niño Jesús pequeñito, vestidito. Y bueno, nosotros teníamos hogar, vivíamos alquilados. Y decide mi mamá con mucha fe y con mucha devoción lleva al niño y dice debes pedirle, debes empezar a hacer un nacimiento desde esa fecha que llegue a tu casa. El pesebre navideño representa el nacimiento del maestro Jesús en la gruta de Belén. Por medio de 7 imágenes. Cuando se empiezan a colocar la simbología navideña, esto se hace como un fin. El fin es que cuando hay ese espíritu de la Navidad y vea alguna de estas simbologías, se ancle y visite esa casa. Y se llene de los mejores deseos o de los mejores, de toda esa magia que tú hiciste, ya sea tu árbol de Navidad, ya sea tu pesebre, ya sea tu estrella de 8 puntas. ¿Ok? Y ten la seguridad de que tú vas a ser visitado por esa radiación en ese periodo de Navidad. La simbología, cuando uno ve el pesebre, ve que estás metido en Belén. Belén representa esos activos que nosotros tenemos ahí en nuestra vida. Que es normal tenernos. Es normal porque eso nos permite el crecimiento. Nos permite conocer las realidades de todas las situaciones. Ven, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. ¿Ok? Nos permite crecer. Y el pesebre, como les he estado exponiendo, es un campo de fuerza, de energía. ¿Por qué es de energía? Porque allí están sublimes los, todas las, los siete aspectos de Dios que están en el pesebre. Radiantes para la paz en la tierra y beneficia al que lo hace. Lo contempla y lo tiene cerca. No importa el tamaño, no importa qué grande sea, no importa qué tan pequeño sea. Lo importante es hacerlo con devoción y con fe. Porque posee los símbolos espirituales más grandes que puedan existir. Y simboliza el nacimiento de Dios dentro de nosotros. Eso es el nacimiento de nuestro Cristo, representado en esta, en el pesebre. Cuando uno observa un pesebre, que la gente acostumbra a echarle dinero, debes pedirle, pero también debes hacer el siguiente decreto. Repitamos todos. La divina presencia de Dios bendice este pesebre. A quien lo convence, a quien lo convence, se despierta su Cristo interior. Cristo nace en cada corazón humano. Y aquí se entra en cada corazón humano. Y aquí se entra en cada espíritu de la Navidad. Fíjense, gracias Padre. Fíjense que en este decreto, dice que es el despertar de nuestro Cristo interno. Que es una representación física de nuestro Cristo. Como les estaba poniendo, este Belén representa a esos altiduados en nuestra vida. Porque Belén está en un valle y el nacimiento del Cristo de nuestro amado Jesús es en estos valles de Belén. Pero dentro de ella hay una gruta. Esa gruta está representada con nuestro corazón oscuro. Porque todos, de alguna u otra forma, hemos pecado. Ya sea por avaricia, ya sea por floquera, ya sea por gula. Todo eso forma parte de pecados capitales o situaciones que nos pasan en nuestra vida. De todo ello es lo que hacen y permiten que ese Cristo se despierta. Como que le dije, todo, todo, siempre, las cosas pasan por alguna razón. El BCB tiene siete esenciales elementos que están representados en los siete aspectos de Dios. El orden es el siguiente. Del lado derecho encontramos el rayo azul representado por San José. El rayo azul, la bondad de Dios, la protección y la fe. Esa es la parte masculina de Dios. Porque como todos sabemos, Dios tiene su parte femenina como su parte masculina. Y José se representa en el lado derecho. Segundo encontramos el rayo dorado, que es este Cristo, el nacimiento del Cristo. Que es el niño Jesús, que es la sabiduría divina de Dios. El tercero es el rayo rosa, que por lo general está en el lado izquierdo del pesebre, que representa el amor de Dios. Y fíjense que el nacimiento del maestro Jesús fue tan impresionante, que cuando Jesús nació, cuentan en la Biblia, que se hizo de día a las doce de la noche, llegando a las doce de la noche. Y la parturienta que atendió a la Madre María, se curó igualmente a todas, a pastores que estaban cerca, fueron curados por enfermedades que tenían. Eso lo cuentan en la Biblia. El cuarto rayo es este ángel que está acá, que es el arcángel Gabriel, que es la pureza de Dios y la purificación. Y fue quien anunció a María que estaba gestándose el niño Jesús en su vientre. El arcángel Gabriel es muy, muy importante dentro de todo lo que es la simbología, ya que él anuncia el despertar de los Cristos con su trompeta. Le dice, mira, salte de la ignorancia, estudia, préstale apoyo a la humanidad. Es lo importante que el arcángel Gabriel, además de que el arcángel Gabriel permitió a María y a José estar ocultos de la mentira, de la muerte. Debemos pedirle al arcángel Gabriel cuando necesitamos hacer cualquier buena labor que nos cubra, que nos proteja, porque al asistir, al pedir esa colaboración a los ángeles, ellos acuden a nosotros. Fíjense que el niño Jesús es tan maravilloso, el maestro Jesús, que él viene apadrinado por tres reyes vagos, que son tres grandes seres de luz. El primero es el rayo verde que está representado en Baltasar, uno de los tres reyes vagos de Oriente, que llevó la misma aroma de la espiritualidad con la energía del rayo verde y la vida de Dios. El sexto símbolo es el rayo oro rubí representado en el rey Alparo. Otro de los tres reyes vagos de Oriente, de color naranja, del rayo oro rubí, de la prosperidad de Dios, que llevó el oro. Y séptimo tenemos al rayo violeta, representado por Melchor, el tercer mago que llevó el incienso, con el color violeta de la magia y el perdón divino de Dios. O sea que ya el maestro Jesús venía con una misión de vida y con estos maravillosos padrinos y rayos que lo acompañaron durante toda su encarnación de hambre, todo su ministerio. Lámino. Fíjense, a nivel metafísico, ellos fueron encarnaciones de los siguientes maestros ascendidos. El rey Alparo con el rayo verde y el maestro Lorbos Fumil. El rey Campar con el rayo oro rubí por medio del maestro. Y el rey Melchor, por medio del maestro violeta, con el morio. O sea que el rey Jesús vino por todo para poder cumplir esa misión y el trabajo que tenía que realizar en la tierra. Los ten grandes maestros de Oriente vienen y reconocen su despertar. Si ustedes se lo permiten, ellos se lo guiarán y protegerán para que no se duerman envueltos en pétalos de rosa de grasa. Eso lo dice la Madre María. Ese es lo importante. Podemos estar asistidos dentro del rey Mar. Porque hay que pedirnos, conocernos, pedirnos y saber que está con la voluntad de Dios. Pero dentro de toda la simbología del pesebre, también están los pastores. Él cumple una función dentro del pesebre. Los pastores somos nosotros sirviéndoles a la humanidad. Ya sea montándonos un carrito propuesto y dándole puesto a la persona. Ahí estamos siendo pastores de la enseñanza y pastores del día a día, de las buenas acciones de Dios. Siendo personas constructivas, somos pastores de la paz, del yo soy. Pero también está la mura de Uruguay. Esto sí, leyendo y tratando de organizar la clase de interesantes. Fíjense en lo siguiente, representa la parte animal y bestia del ser humano. Esa parte que solo sirve para satisfacer deseos. Representa los egos del ser humano. Y están postrados ante el Cristo. Bajando la cabeza. Agachando la cabeza ante la majestuosidad del Cristo. Fíjense que es el nacimiento de nosotros, de nuestro Cristo. De nuestra primera iniciación. Porque así debe ser la personalidad ante los más sublimes siete aspectos de Dios. Fíjense que trae este pensamiento de nuestro actual Papa. Me pareció muy interesante. Dice, la verdadera paz no es un equilibrio de las fuerzas opuestas. No es una encantadora fachada que oculta los conflictos y divisiones. La paz exige compromisos de cada día. Dijo el Padre Francisco en su mensaje Urbid et Orbid en Navidad del año pasado. Yo creo que cae como anillo al dedo en estos momentos que estamos pasando en nuestro país. Lámina. También hay otro que quiero compartir con ustedes. Que es el nacimiento de Dios. El príncipe de la paz. En cada lugar voltea los corazones. Aparta la violencia. Inspira a que se pongan las armas. Y enfrentan el camino del diablo. Manifestó igualmente este Francisco en ese mensaje del año pasado. Y el último que quiero compartir con ustedes es que nosotros mismos somos la luz de Navidad. No la luz de la luz en lento. Nosotros mismos debemos ser focos de iluminación. Con tu vida, el camino de lo demás, con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. Que tanto en Navidad lo vemos en cada puerta, en cada casa. ¿Lámina? Bueno, este es mi clase. Espero que les haya agradado. Que haya aprendido un poco más. Que les haya gustado y que les haya gustado.